Estamos reunidos el día de hoy representantes de las cooperativas autorizadas por el Consejo del Embalse, autoridades municipales de los seis pueblos afectados por la presa, así como el comisariado representante de la comunidad de San Marcos. Gracias por acompañarnos. El motivo es la preocupación que existe en más de 700 familias que integramos las siete cooperativas del Consejo del Embalse de la Presa, porque no nos han entregado los permisos de pesca. La preocupación es que el día primero de septiembre debemos de iniciar con la temporada de pesca y hasta el día de hoy con la pesca no nos ha entregado dichos permisos. Al contrario, nos ha amenazado diciendo que entregará los permisos a otras cooperativas que no forman parte del Consejo del Embalse. Se les va a entregar ahorita un documento que es la formación del Consejo del Embalse representado por cada uno de los presidentes de las cooperativas y por funcionarios municipales y del Estado. Este Consejo del Embalse acredita que únicamente las seis cooperativas de pesca ya constituidas sean las que pescen dentro de la presa Picachos. Estas cooperativas son integradas desde antes del 2008, cooperativas que son la voluntad de cada uno de los pueblos, porque cada pueblo afectado de la presa tiene su cooperativa. No nos interesan confrontaciones que estén ocasionando funcionarios de gobierno del Estado con el fin de adueñarse de la presa Picachos. Es por eso que le pedimos que respete al Consejo del Embalse ya establecido y ya conformado. de este Consejo tenemos aquí a los representantes y ellos les pueden decir cuál es su decisión y la voluntad es la misma que enmana a las más de 4.000 personas que son afectadas por esta presa. Tenemos información de funcionarios que están declarando que la comunidad de las iguanas y de Casas Viejas no ha pescado. Ellos les están mintiendo porque sí han pescado. El 25 de octubre del 2012 inició la pesca dentro de la presa Picachos y dentro de esa pesca estaban integradas las cooperativas también de iguanas y casas viejas. Con 40, 43 pescadores de iguanas y 12 de casas viejas. En esas cooperativas al igual que los demás también están pescando. Hoy sabemos que las declaraciones pues son en base a que no se ha pescado de aquel municipio pero sí lo están haciendo. ¿Y legalmente? Legalmente porque tenían permiso de peso. Legalmente. Si algo tenemos los afectados de la presa Picachos y si algo hemos aprendido en estos últimos años es a unirnos y a defender lo que por derecho nos corresponde. Estas personas están mintiendo y en este momento yo y los representantes aquí les estamos diciendo que sí pescan y pescan los seis pueblos afectados. Sí, bueno. Cabe señalar que bajo la norma 060 de la ley de pesca, todos y cada uno de los embalses de nuestro país se debe conformar un comité del embalse. Ese comité es enrique y decide cómo se trabaja en el embalse en cada una de las presas. El comité se formó en marzo del 2011 y está conformado, como ya lo dijo la señora María José, por los tres niveles de gobierno y por la parte productiva que forma parte de las seis cooperativas, constituida una cooperativa por cada pueblo. Es Placer, Copales, San Marcos, Puerta de San Marcos, Las Ciguanas y Casas Viejas y por una cooperativa única de turismo que es la 13 de julio. Cada una de las familias está representada por un miembro en algunas de las cooperativas, ya sea de pesca comercial o de turismo. Se optó por tener una cooperativa de pesca comercial por decisión unánime de todos los afectados, para que aquí pudiera cada pueblo tener su cooperativa y una cooperativa única de turismo para evitar confrontaciones o competitividad entre los mismos pueblos. Las personas que no están dentro de las cooperativas de pesca comercial formaron parte de la cooperativa de turismo que cuenta con más de 537 personas aproximadamente y 170, 180 pescadores comerciales. Algunas de las personas, funcionarios de gobierno, están apostando a la desunión de la gente afectada de presa a Picacho. De antemano ellos tienen la experiencia de que Picacho ha progresado y ha logrado lo poco o lo mucho que se ha logrado es gracias a la unión que tenemos. Los mismos personas que integraron forman parte del comité del embalse. Ahora están apostando a la desunión, siendo que ellos son integrantes del comité. Y por mencionar algunas personas está el ingeniero Francisco Javier Ramos García, está el diputado Guadalupe Carrizosa Chaidez, ciudadano Cuauhtémoc Castro Real y César Julio Caucedo Barros. Los cuales están apoyando a un grupo de no desplazados que se hacen nombrar como los relegados o los no tomados en cuenta. Cabe señalar, y aquí tengo a las autoridades de los pueblos comisariados, presidentes de cooperativas y todos los integrantes de los comités, donde ellos jamás han solicitado un acercamiento con ellos. No se pueden decir rechazados si nunca han solicitado que se les tome en cuenta. También les podemos demostrar que así como todos estuvieron de acuerdo.